Nuevamente me encuentro junto a Valeria para poder desmentir mitos y hablar sobre cocineros conocidos, no tan conocidos y genios culinarios. Vamos a aprender muchas cosas interesantes que seguramente no sabías. Hoy presentamos Cocina, Mitos y Cholurerías, parte 2. Muy buenos días, tardes o noches, nuevamente en este podcast. Si nada más nos encontramos un día martes, vos estabas aburrido y ahora te vamos a sacar el aburrimiento porque nuevamente no estoy solo sino que estoy muy bien acompañado con ella que es futura licenciada en gastronomía, mejor promedio de toda su facultad. Con nosotros nuevamente, la gran revelación del futuro, Valeria Rojas. Hola, hola, hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien y vos? Muy bien, muy bien. Acá, de nuevo, encantada. Una semana ya pasó de la última vez. Sí, una semana. En realidad no pasó una semana, cortamos y grabamos la segunda parte. Esta es la magia de grabar un podcast. Porque mirá, si vamos a esperar una semana, si ya la tengo acá cerca. No, grabamos directamente. Pero nosotros nos saludamos como si lo vimos recién. Claro, claro. Ya nos saludamos, claro, nosotros ya nos saludamos, todo. Pero nos quedaron muchas cosas pendientes. Es por eso que decidimos hacer esta segunda parte. Que ya hablamos de todo lo que es para vos la cocina. Hablamos de algunos mitos. Pero ahora vamos a hablar sobre mitos. Y después lo que vamos a hablar son sobre algunos cocineros. Ok, perfecto. Vos tenés algunos cocineros en mente. Leés sobre algunos cocineros, ¿no? Porque tenés varios libros. Yo te he regalado incluso algunos libros de cocineros. Sí, me encanta, me encanta. Pero ahora directamente vamos a meternos de lleno con lo que son los mitos de la cocina. Porque ya la semana pasada grabamos distintos mitos. Poquitos. Pero vamos a ir un poquitito más, a abarcar un poco más. Y comenzamos. Ok, perfecto. Estoy preparado. El azúcar. ¿Le saca la acidez a la salsa de tomate, por ejemplo? No, 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 no. No para nada. Es completamente falso. Si una persona quiere evitar la acidez en las salsas, necesita largas cocciones. Muy largas cocciones. Y también, ¿qué pasa con el tomate? La parte ácida la tenés en la piel y las semillas. Entonces si te haces un llamado, tomate con KC, que es sin piel y sin semillas. Y vas en esa base, a partir de eso, de ese producto con esa técnica y largas cocciones, ahí sí vas a evitar la acidez en el tomate. Pero para nada ese cuento de que el azúcar saca la acidez. Completamente falso. ¿Y para qué sirve el azúcar entonces la comida? ¿Para potenciar? ¿Es un potenciador? No, en realidad la sal es potenciador de sabor. De varios potenciadores de pastelería, claro. Sí, sí, sí. El azúcar, no sé, puede llegar a realzar algún aroma, pero no le saca la acidez. Es un mito que se usaba mucho de las abuelas, de mi abuela, que si no le ponemos azúcar para cortar la acidez. Claro. Vamos con otra hablando de salsas. Ok. Vieron que recién dijimos, mi abuela al menos siempre, que yo también lo hago, le ponemos azúcar, porque si no, para cortar la acidez. Mentira. Lo que da la acidez es el tomate, en realidad, de la salsa. Exacto. Y lo podés evitar, como dijo acá bien la señorita, con la cáscara. Sí, sin la cáscara y sin la semilla. Sí usas tomate casero, ¿no? Ahora bien, muchos le echan vino a la salsa, que eso sin potencia le da un gustito diferente. Pero, el vino, ¿hay que esperar que se evapore el alcohol o directamente podemos mandarle así al pancito y comer la salsa al fideíto o lo que sea? Al final de la salsa, con un condimento extra, digamos. No, eso es completamente falso. Entonces, el vino, si pegás vino, tiene que ser en una etapa de la salsa en la que pueda tener una cocción larga. Por lo menos unos 15 minutos, para que puedan evaporarse los alcoholes, o el alcohol del vino, digamos. Entonces, en eso mi abuela tenía razón, porque yo le decía, no, lo pongo ahora porque el vino... Tiene que evaporar. Le ponía y un trago para ella, le daba mi abuela, pero... Ah, hermoso. Para que haga efecto después a largo plazo. Perfecto. Vamos a meternos el barro. En el barro, ok. Vamos a meternos, ¿cómo se dice esto? En un conflicto grande. Eso puede ocasionar una guerra entre dos países, lo que estoy hablando, mirá. Sobre la arepa. ¿Conocés la arepa? ¿Comiste alguna vez arepa? Obvio. Yo creo que nunca comí arepa. Yo probé arepa, me gusta. ¿Rica? Me recontra gusta. ¿Arepa de qué país probaste? De Venezuela. Sí, ahí vamos, ahí nos metemos. Un familiar que tengo, Kari, una vez hizo arepas. ¿Ah, sí? Sí. Hizo con harina pan y la rellenó con un relleno que tenía como huevo revuelto para desayuno. Le hacemos un pedido formal a Kari. Si quiere hacerme arepas, me puedo hacer con mucho gusto y honrado. Voy a estar comiendo. Acompañado de una rica gaseosa al lado. Volviendo con la arepa, sin irnos de acá. Porque hay otro país que lucha por el derecho de la arepa, y es Colombia. Sin mirar bandera, nada más que cambian las estrellitas, ¿no? ¿Arepa para vos? ¿Es venezolana o colombiana? Para mí es venezolana. Yo probé la venezolana. ¿La colombiana probaste? No, pero he escuchado hablar de la arepa colombiana. Es bastante rica. Para mí las dos, a ver, vamos a ser sinceros. Las dos son ricas. ¿Sí? Es como la guerra entre Perú y Bolivia con el ají de gallina o con un montón de cosas, de productos. O sea, es... Ají de gallina. Ají de gallina, de gallina. Yo creo que cada país tiene su manera de hacer las arepas. Y para mí es de los dos países, pero yo la que probé es de Venezuela, y a mí me gusta. De Colombia dicen que suele ser como más seca y como más arenosa cuando la cortás. ¿La de? La de Colombia. Ajá. La de Venezuela es como más esponjosita, tipo un hot cake, algo así. Rico. Parecido. Un hambre medio. Es como la eterna pelea del mate. Respecto de Uruguay o de Argentina. O Paraguay también. Ah, Paraguay. Para mí es de Paraguay. Ah, nada que ver. Ni de Argentina ni de Uruguay. Nada que ver. Una vez vi un documental y decía que no es ni de Argentina ni de Uruguay. Es de Paraguay. Vos sabés, un dato de color. Vos sabés que en Paraguay es oriundo el tereré. Sí. Pero allá el tereré lo toman con hierbas, directamente. Le ponen hierbas, varias hierbas, además de la hierba, hierba mate, para que te haga bien la digestión o lo que fuere. Pero lo que hacen, en las plazas, así cuando hace calor, te alquilan un termo con la hierba ya preparada. Con la hierba mate y la hierba. Ay, qué lindo. Y vos ahí la vas y después lo entregás. Me encanta. A ver, eso que te lo controla la dermatología. Nada que ver. Pero está muy bueno porque... Es verdad. Mientras no compartan la misma hierba y esté bien lavada la bombilla. Claro. O usas tu propia bombilla, ¿no? Entonces, para vos es venezolana. Para mí es venezolana. Cari, te honro. Honro tus arepas. Yo tengo una amiga colombiana, así que no voy a responder. Espero que un día nos cocine. Las arepas colombianas, si sabe hacer, para desmentir y apropiarnos. Nosotros los colombianos. Ah, que día. Se hacía el demagogo, ¿viste? Nosotros los colombianos vamos a ganar. Así como nuestra provincia cree que el mate es de ellos, es de Paraguay. No, no, che. No se enojen, no se enojen. Salgamos entonces del barro. Nos limpiamos un poquitito. Y ahora vamos a hablar sobre el aceite de oliva. A ver, a ver. Me gusta. Aceite bien noble. Aceite de oliva me gusta. Dicen. Las malas lenguas. Depende. Si son malas o buenas lenguas. Vos ahora me lo vas a desmentir. Me lo vas a desmentir porque yo sé que vos la sabés esta pregunta. A ver. El aceite es un aceite muy costoso. Muy costoso, sí. Tiene aroma. En Argentina es costoso. Claro, en Argentina. En España es re barato. Exacto. Porque viene de España. Claro. A veces se lo apropia medio de Italia, ¿no? Sí, en Italia hace muy bueno aceite de oliva también. Pero en sí el más popular puede ser de España. No, el original es en España. Perfecto. En España están los grandes cosechos. Le metimos un mito desmentido a ella. Para detectar la calidad del aceite de oliva. Sí. ¿Es verdad si es mientras más ácido sea, es mejor? No. No, no, no. Eso ya lo escuché. Para mí. A ver, desazname. Bueno, fue así. Hay una cocinera. Después vamos a hablar de eso. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, el aceite de oliva, que quede muy claro. Pero, mientras más aromático sea y más ácido sea, por favor, grávenselo en la cabeza, es de peor calidad. Para saber si un aceite de oliva es bueno, tiene que estar prensado en frío y obligatoriamente tiene que ser extra virgen. Tiene que decir extra virgen y preferentemente prensado en frío. Dice en la etiqueta, ¿puedo decir prensado en frío? Tiene que decir. Tiene que decir. ¿Y si dice solo extra virgen? Es extra virgen. Pero si tiene las dos, mejor. Mejor, mejor, mejor. Gente, mientras menos ácido sea el aceite de oliva, mejor. Mejor. Esa es la realidad. No mientras más. Hay aceites de oliva que tienen un color bastante intenso, como verdoso, y ya con el color te das cuenta que no es de buena calidad. Los aceites de oliva de buena calidad son casi translúcidos. Ah, mirá. Eso no sabía. Son casi translúcidos y al probarlos es como a tercio pelado el gusto. No es un gusto bastante, o sea, como que te pega. Es un gusto suave. Por eso algunos directamente comen en un pancito aceite de oliva y se lo comen. Sí, sí, sí. Total. Totalmente en una brusquetita. Eso. Qué ricas las brusquetitas. Por Dios. Y obviamente no vas a usar un aceite de esa calidad para freír. Por favor. Por favor, no. No frían con un aceite extra virgen. Esto me interesa. No vamos a mal. Es que por el tema de la calidad no lo vamos a desperdiciar ahí. No, más que eso, el aceite de oliva tiene un punto de humo. A ver, ¿cómo explicarlo? Se quema más a menor temperatura. Hay aceites que son para freír y hay aceites que son para condimentar y para usar en frío, para emulsionar, salsas. Pero esto ténganlo muy en claro. Si quieren usar un aceite para freír y que no se queme, porque el aceite, gente, se quema. Tiene un punto en el que se quema. Punto de humo se llama. Mientras más alto sea el punto de humo, mejor para las frituras. Y esto lo pueden conseguir en un aceite de girasol, un aceite de maní. Bueno, el aceite de maní tiene, pero igual no se consigue el aceite de maní. Aceite de girasol, aceite de maíz, pero algo muy específico, un dato de los aceites a los que estamos hablando, tiene que decir alto oleico. Es muy específico esto que les estoy diciendo, pero tiene que decir alto oleico. Pero eso está en el envase. En el envase. Si dice alto oleico, es mejor para las frituras. Y también, si ustedes quieren hacer una fritura y que no se queme tanto, si dan vuelta la etiqueta del aceite y tiene, dentro de todas las grasas que tiene, hay unas que dicen poli y otras que dicen mono. Las mono tienen que ser superiores a las poli. Eso nada más. Ese es el dato que tienen que saber. Pero bueno, es muy específico. Pero a la gente que le encanta averiguar más sobre los productos, para conseguir una mejor fritura, mejor eso. Perfecto. Excelente dato que acabas de dar. Porque hay gente pudiente que usa el aceite de oliva para todo. Incluso para las frituras. No, no, no. Que además de eso, acaba de aclarar que el sabor de la oliva cuando lo freezes es muy invasivo. Es invasivo, sí. Igual con un aceite de oliva de muy buena calidad. Hasta allá de que sea o no invasivo, se quema. Entonces el gusto del quemado creo que a nadie le gusta. Entonces no, no, se quema. El aceite de oliva tiene un punto de fusión muy bajito. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, gente, si quieren freír y quieren que quede increíble la fritura, fríelo en grasa. En grasa. Todo lo que sea en grasa es mucho mejor. En grasa es mucho mejor. Obviamente que hay que hacerlo muy de vez en cuando por la cantidad de grasas saturadas y de todo lo malo que tienes. Pero la mejor fritura del mundo, si me preguntás, es en grasa. Con la grasa no hay con qué darle, gente. Vamos a pasar a otro mito. Mucha gente cuando se junta a comer un asado siempre dice, no, a mí dame que tenga mucha sangre la carne. Yo quiero que la sangre esté rebalsando de la sangre. ¿Qué sangre? Ese líquido que sale de la carne, ¿es sangre? No, no es sangre. Son los jugos de la carne. Por el efecto del calor. Y por el efecto de la sal. La sal es hidroscópica. Es decir, hace que los productos puedan perder el líquido. Entonces cuando ustedes hacen un asado, hacen un churrasco o algo, considero yo que le agregan sal. Entonces por efecto del calor y de la sal, la carne empieza a soltar sus jugos. Pero nada que ver, no es sangre. Pero gente, no se dejen engañar. No se crean Drácula por succionar la sangre, que creen que es sangre. No es sangre, son los jugos de la carne, los juguitos. Vamos con el tema del picante. Existe el picante, el chile, locoto, chile, ají, lo que sea. Jalapeño. Jalapeño. Dice que lo realmente picante de todas esas cosas es la semilla. ¿Es verdad? ¿Eso es lo que más pica? Sí. Sí, sí, sí. En muchos de los picantes con los que he trabajado yo, las semillas, la parte de las semillas es la más picante. Por ejemplo, en Bolivia hay un ají que le decimos ulupica, que es la separación de las semillas por una parte y de toda la vaina por otra. Entonces, imagínate que hacen un picante con solo las semillas, las deshidratan y después las muelen, digamos, en una especie de mortero que existe allá en Bolivia. Entonces, imagínate la cantidad de picante que tiene que solo es de semillas. ¿Qué es más picante? ¿Un ají? Vamos a ver el locoto o el ají. ¿El ají más fresquito o el deshidratado? ¿Qué pica más? Si es el mismo producto, si es locoto o normal y de acuerdo deshidratado. Y para mí, el locoto normal. ¿Normal? Sí, sí, sí. El que no está deshidratado. Pero porque por las propiedades que tiene el locoto y todo eso es que la pierde. Sí, con el deshidratado para mí pierde un poco del picante. Perfecto. Escuchate esta. Para evitar que se pegue la pasta, dice la gente, dicen las abuelas, dicen las madres, los padres, gente de cocina, para evitar que se pegue la pasta hay que echarle aceite al agua. ¿Es verdad? No, 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 para nada. Completamente falso. Si querés que la pasta no se pegue, el agua tiene que estar a ebullición. Muy, 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 con una temperatura muy alta. ¿Qué es ebullición? Y hirviendo. Hirviendo, perfecto. Hirviendo, hirviendo. Tienen que tener bastante cantidad de agua como para que la pasta pueda estar separada y no todas pegadas. Y nada más que eso. Le querés agregar laurel por un tema aromático, agregale. Pero eso de agregarle aceite de oliva, aceite común o algo de eso, no tiene sentido. Porque la pasta no depende del aceite. El aceite, gente, cuando hierve el agua, flota por efecto de la densidad del peso. Entonces, no infiere en nada con la pasta cuando esté hirviendo. Por favor, no le ponga más aceite al agua, que es lo mismo. Perfecto. ¿Vieron gente de acá? Se aprende muchas cosas. A veces yo hablo de tonterías, a veces hablo de cosas serias, pero también educamos a la gente. Sobre todo a la gente mayor. Con respecto a un producto muy específico, el cual hace llorar a... Si no lloraste con esto es porque no tuviste infancia. Mojar el cuchillo o comer chicle mientras cortás cebollas, ¿hace que no llores? ¿Comer chicle? Es así que no la escuché. Yo la he escuchado. Incluso poner un vaso de agua al lado, dicen que eso absorbe y no lloras. Bueno, te voy a decir algo. Todos los días laborales que tengo, corto cebolla. Todos los días. Y mis compañeras de cocina lo pueden admitir. La cebolla está compuesta por muchas capas. Y en cada capa, al apretar la cebolla, desprende un gas. Entonces, como tiene tantas capas y cada capita desprende un gas, si apretás demasiado la cebolla, no digo cortarla. La estás apretando. Y esta es la respuesta. Si vos afilás el cuchillo, como corresponde, y tenés el cuchillo lo más afilado posible, la cebolla va a evitar largar esos gases y vas a evitar llorar. Igual llorar vas a llorar. Eso es inevitable, digamos, porque es el efecto de la cebolla cuando la cortas. Pero mientras más afilado sea el cuchillo, mejor. Porque así evitas no apretar, sino hacer un corte. Entonces, que yo coma chicle, que el mojo el cuchillo no afecta así, que esté bien afilado. Exacto. Y si lo podés hacer en un ambiente ventilado, mucho mejor. No estés en una habitación cerrada. ¿Y si me pongo unas gafas? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, porque entran por la nariz los gases también. Ah, claro. Congelar un alimento. Sí. Estamos en otro mito que la gente dice. La gente dice, no, poné la carne, poné lo que sobró ahí en el freezer, porque ahí no se va a pudrir el alimento. Es verdad que si yo pongo un alimento en el freezer por mucho tiempo, no se pudre, no se vence. A ver, hablando de la vida útil de los alimentos, existen microorganismos en los alimentos. Que se viven multiplicando por efecto de la temperatura. Hay una temperatura que es de peligro. Entonces, si nosotros ponemos un producto en el freezer, los microorganismos, como están a una temperatura tan baja, que es bajo cero, se van a seguir multiplicando. Pero de manera más lenta. Sí, pero se van a seguir multiplicando. Entonces, no hay que olvidarnos que existen los microorganismos. Están. Si un producto quiere ser completamente sano, digamos, saludable, se tiene que hacer una esterilización. ¿Sí? Que no es lo mismo que pasteurización. Pasteurización es otra cosa. Si vos querés esterilizar, tenés que hacerlo a 121 grados. Entonces, ¿qué pasa a 121 grados? Ningún producto sobrevive. Está completamente quemado. O sea, ninguna bacteria sobrevive. Ni el producto. Cuando sometés una carne a temperatura de corazón de 121 grados, esa carne está carbonizada. Entonces, es muy difícil esterilizar los alimentos. Muy difícil. Para conservar, por lo menos, las cualidades que tiene que conservar un alimento. Si querés bajarle un poco la cantidad de microorganismos, tenés que pasteurizarlo. Ni congelar, ni pasteurizar, mata a los microorganismos. Solo esterilizar. Entonces, sí se vencen los alimentos, por más que estén en el físico. Sí se vencen. Todo tiene vida útil. Perfecto. Gente, anoten. Porque hay algunos que dejan por mucho tiempo y después... No, no, no. No es difícil, no pasa nada. Hay que tener cuidado, sobre todo con las proteínas y los lácteos. En realidad, los lácteos no se deberían. Sobre todo los lácteos, que tienen menos vida útil. Sí. Antes de pasar al último mito, te voy a contar un dato de color. A ver. ¿Sabías que la miel no se vence? No, no lo sabía. Pero esto no es que yo lo investigué. Sino que... Hubo una vez que desenterraron una tumba de un faraón egipcio. Y antes a los faraones le daban muchas ofrendas. Que no sé qué cosita le daban. Y entre ellas había un pote de miel. Estoy hablando de faraones de hace miles de años. Miles de años. Sacaron ese producto de la miel que había. La investigaron. Y los investigadores, los científicos, llegaron al resultado de que todavía era comestible. A pesar de que pasaron miles de años, detectaron que la miel es comestible. Por ende, no se vence. Guau. Tiene millones de años para vencerla, ¿no? Pero es por eso que es ese dato. Y también por la cantidad de azúcar que tiene. También por la cantidad de azúcar. Sí, sí, sí. Es por eso. O sea, esa sería la conclusión. No tiene... Claro. Llego a esa conclusión porque la miel no tiene agua y tiene mucho azúcar. Entonces es un conservante potencial. Sí, sí. Puede durar un montón de tiempo. Vamos a pasar al último mito. Dale. ¿Cuál te va a interesar? A ver. Todo se estuviera interesando. La chocotorta es una torta. Ay, no, por favor. Otra vez el mismo dilema. Me preguntan en todas partes. En mi trabajo tuve una pelea con mi jefe sobre la chocotorta. Para mí, la chocotorta no puede ser ni nombrada como una torta. Es una falta de respeto a la pastelería. Por favor. La chocotorta es un armado. Es nada más que eso. Un armado. Ni siquiera un postre puede ser llamado. Ni cocción lleva eso. No. No, 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 no. Una torta es otra cosa. Una torta... Está la torta Balcarce. Sí. Que es completamente argentina. Que es increíble. Tiene un montón de técnica. Y está muy buena. Y esa sí puede llamarse torta emblema. Argentina para mí. Pero la chocotorta... Para nada. Claro, porque en algunos... Incluso salió una encuesta hace poco. Que eligieron a la torta nacional la chocotorta. Cada vez peor la gente. Y tenemos la torta Balcarce. Cada vez peor la gente. Que todos seguían por challenge. Por cositas que ven en TikTok que ahora está muy de moda. Y se deja por llevar por esas cositas. ¿Y quién hace ese tipo de challenge? La gente es que no sabe absolutamente nada de gastronomía. Claro. Los influencers que piensan saber. Pero hacen todo por seguidores. Claro. Gente, no sean ignorantes. Abran los ojos. La chocotorta no es una torta. Es en todo caso un postrecito. Que vos podés comer. O merendar. Y nada más. No te creas un pastelero porque haces una chocotorta. Porque hasta yo sé hacer una chocotorta. Así que... Aparte es producto de la industrialización. Gente, hay tortas. Con un montón de trabajo. Que pueden ser también valoradas. No elijas la chocotorta para tu cumpleaños. Por favor. Elegí una torta más armada. Claro. Ojo. No le estamos... No estamos diciendo que la chocotorta no nos guste. Nos gusta la chocotorta. Sí. Pero no les... Hay que darle el valor que se merece la chocotorta. Exacto. No se merece hacer llamar una torta. Sí el nombre es chocotorta porque ya se llama así. Y no se va a cambiar. No es una torta. Como dice... No. Para nada. El mejor promedio de su facultad. No tengo más mitos. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero sí tengo cocineros que seleccioné. Fueron exclusivamente seleccionados por mí. Yo les hablé a cada uno. Ah, bueno. Y me autorizaron a que vos puedas hablar de ellos. Bien. Picante se hizo la... Claro. Ok, ok. Capaz la gente no lo conozca. Pero yo voy a remarcar bien el nombre. Sí. Para que lo googleen. Porque ahora gente... Tienen Google ustedes. Tienen una herramienta llamada internet y poder buscar el nombre de cada una de las personas. Los primeros que voy a nombrar sí los van a conocer porque son muy conocidos en el ambiente. Sobre todo de la tele. La gente un poquitito ya más grande de edad que todavía mira tele. Te pregunto. Sí. Primer cocinero. Primer cocinero. Bien. Damián Betular. ¿Qué pensás de Damián Betular? Pastelero. Copado. Me parece. Si lo tengo que definir una palabra lo defino como copado. Copado. Sí, copado, copado. ¿Como profesional? ¿Como profesional? ¿Como profesional también? Copado. ¿Copado? ¿Copado? No puedo decir nada más que eso. Es un pastelero que hace pastelería tradicional, de vanguardia. Pero basa mucho su carrera con la tele. Claro. La tele es una gran herramienta para la... Hay de todo. Hay de todo en la astronomía. Podés dedicarte a la tele, podés dedicarte a cocina de autor, podés hacer una panchería, lo que vos quieras. Pero, bueno, yo no coincido mucho con la gente que mide sus logros en la fama. Muy bien. Volviendo, me gustó la modalidad que dijiste copado. Una palabra Damián Betular. Y copado puede salir en muchas cosas. Vamos, te pido una palabra. Si podés, si no te suena una palabra, podés ampliar un poco más. Te voy a preguntar sobre otro que estuvo dentro de los 50, al menos en su restaurante, el que tenía. Germán Martitegui. El peladito de Masterchef, para la gente que no lo conoce. Estructurado. Estructurado. Me parece muy, muy estudioso. Y me parece que tiene un camino también que pasó en su pasado de gastronomía. Y hace cosas que están buenas. Igual la cocina que hace el restaurante, va gente con mucho poder adquisitivo. Y la llegada al restaurante de él es, ahora igual ya no está, el restaurante famoso Tegui, ¿no? Pero siento que cierra mucho el círculo, el target de personas que van a su restaurante. Para la gente que tiene mucho poder adquisitivo, está relacionado también con la alta gastronomía. Que eso es completamente erróneo. La gente, en lugar de pagar una entrada al teatro o una entrada al cine, puede ir y comer comida de alta cocina. Y es una experiencia, no es ir y comer. No está relacionado con el hambre directamente. Es una experiencia. Siguiente. Sí. Uno de los que me gusta a mí. Ariel Rodríguez Palacio. Genio. Genio. Lo defino como genio. Es, más allá de ser mi director de carrera, que también lo digo por eso, pero es increíble. Es una persona que tiene un montón de valores. Es muy sabio también. Y sabe, sabe de todo. Le podés preguntar de lo que vos quieras y él te va a responder. Eres un genio. Lo defino así. Donato De Santi. Italiano. Decía palabra. A ver. Ay, ¿cómo decirte? No sé. Me parece... Me parece como de los cocineros que se quedaron antiguos. Me parece que es respetable. Si es la palabra, es respetable. O sea, podría... No podría decir nada más que eso. Hay un poco también del tema de la fama, que va de la mano con Damián Betular, que bueno, no coincido, pero bueno, es algo que lo hacen. Respetable, sí. Respetable. Mejor que Damián Betular, que copado, es mejor. Siguiente. Este es francés. Christophe. Christophe. Cuando vi Masterchef la primera vez, me pareció que era un cocinero con un montón de actitud en la cocina. Que hasta daba miedo, ¿no? Por todas las devoluciones que hacían los participantes. He escuchado cosas de Christophe. Sabemos cositas de Christophe. Sabemos cositas. Obviamente no las sabemos así realmente, pero se dice que es bastante desorganizado en la cocina. Que si bien puede llegar a cocinar bien, pero mucha gente me habló mal, me dijo que es un desastre. Me definió con esa palabra. ¿Desastre la palabra que queda entonces para Christophe? ¡No! ¡No! No, 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 no me mandes a... ¿Qué palabra entonces le das? Me voy a quedar con la primera impresión. Me voy a quedar con... Exigente. Exigente. Acá nos metemos en terreno medio pantanoso. A ver. No, no, primero hay uno que te va a gustar. A ver. Osvaldo Grosso. 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 Me parece un pastelero con muchos años de carrera. Él, imagínense, que estudió química. O sea, nada que ver... No sé cómo se llama la carrera que estudió, pero es algo muy relacionado con la tecnología culinaria de química. Creo que es ingeniero químico. Ingeniero químico, pues. Me parece. O ingeniero en gastronomía, o algo que se llama una carrera parecida. Osvaldo Grosso es ingeniero químico. Y me encanta la combinación que tiene con la pastelería, porque en la pastelería es todo reacciones químicas. Todo combinaciones. Es tan estructurado y además le encanta toda la parte exacta, digamos, de la pastelería y me gusta eso. Es grosso. Sus recetas nunca fallan, si las seguís al pie de la letra. Excelente. Ahora sí nos metemos en terreno pantanoso. Maru Botana. No. Pero ¿por qué la pusiste en esta lista? Y porque es conocida la que el público, mi público la conoce a Maru Botana. Bueno, Maru Botana me gusta como madre que se hace ver al mundo. Pero siento que todas las recetas que hace no tienen un sentido. Las recetas. Como que ella está haciendo una cosa y después vos decís, no, esto va a quedar desastroso. Y mágicamente aparece una torta muy bien hecha. La magia de la TV. La magia de la TV. Porque también en la cocina profesores con los que yo he estado hablando y profesores que han trabajado directamente con Maru Botana me dijeron que es bastante desastrosa. Entonces la palabra que la definís es fraude. Fraude. Para mí es fraude. Yo pensé que no lo iba a decir. Me sacaste la palabra de la boca. Otra. Esta me cae bien. Es oriunda de YouTube. Ay, no, 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 no. Paulina Cocina. Paulina Cocina. Socióloga. Ah, socióloga. Es que ella tampoco se considera una chef profesional. Ella es socióloga. Yo la puedo definir así, socióloga. No la quiero, por favor, no la quiero fenestrar. El otro día, y justo vinculo con el tema del aceite de oliva, dijo que para definir si la calidad de un aceite de oliva es bueno, tiene que ser súper ácido. Y me parece que es todo lo contrario. No me parece, es todo lo contrario. Es amiga de Osvaldo Bros. Osvaldo Bros. Osvaldo Bros. Sí, sí, sí. No digo que sea mala. Pero me parece, Paulina Cocina, que más allá de ser copada, hay cosas que si vos hablas de cocina, me parece que tenés que hablar con propiedad. Y por lo menos estudiate o averigua bien de una fuente confiable cómo se definen las calidades del aceite de oliva. Gente, no escuchen eso de que mientras más ha sido de mejor calidad, porque no sirve eso. Parece que a veces sus fuentes no son tan confiables. Seguimos en la siguiente, Narda Lepes. Narda Lepes. Como todos los cocineros de la TV, también catalogada como una cocinera desastre en su restaurante que se llama El Comedor. Me parece que yo no la conozco, pero tuve una compañera, pobre, la voy a mandar al frente, pero bueno. Tengo una compañera que fue a trabajar con ella y hacían comida sin TAC y nada que ver. Narda Lepes era todo lo contrario y también tuvo proveedores, amigos míos, en los que las relaciones laborales son un desastre, la cocina es un desastre. Y bueno. Desastre sería la palabra. Es un... no. Narda Lepes, le tengo mucho respeto también porque es una cocinera que tiene bastante actitud. Pero a ver, déjame pensar. Iba a decir algo muy gracioso. Y decirlo. Sorora. Sorora. Vaya usted y googlee la palabra sorora. Me cae bien porque... Esto no viene de sororidad, ¿no? Empoderada. Ah, empoderada, bueno. Empoderada. Sororidad, sobre todo. Este lo conocemos poquitos porque es como más de un nicho. Este muchacho de anteojos que critica a muchos cocineros. Y habla como medio cheto. Ah, ya sé. Si no lo conoce, googleelo. Está en YouTube. Marcos Di Césare. Man. 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 O sea. O sea, man. Mono neuronal, man. No. Nerd. De la cocina. Me gusta esa definición. Si quieres saber por qué lo dice, miren sus videos. Nerd. Bastante bardero. Gente, no se dejen influenciar por la cantidad de insultos que tira toda la gente. A ver, voy a decir algo. Marcos Di Césare. Marcos Di Césare, si me escuchás, muchas de las cosas que decís, muchas, tienen razón. Tenés razón. No todas. No todas. Pero muchas de las cosas que decís tenés razón y dejá de bardear tanto a la gente pobre. Todos hacemos lo que podemos. Es parte de su ADN. Ya pasamos ahora a los más conocidos. Pero estos más conocidos que vimos recién no son los más grosos chefs del mundo. Ahora nos vamos a meter en terreno. Grosos, ¿no? Y empiezo con el siguiente. Espero que esté bien escrito esto. La producción, espero que haya hecho bien su trabajo. Que yo soy la producción. Mauro Colagreco. Número 1 Argentina. Para mí es el mejor cocinero de Argentina. Cocinero argentino, en realidad, porque no está en Argentina él. ¿En dónde queda? En Francia queda el restaurante. Tiene el restaurante con tres estrellas Michelin, que se llama Mirasur. Es uno de los mejores. Yo tengo un libro que me regaló mi novio. Hermoso libro. Y es un restaurante, uno de los mejores del mundo para mí. Y Mauro Colagreco se fue a los 22 años a trabajar a Francia de cocinero. Es el número 1. Entonces acá le dejamos más palabras. Número 1. Número 1. Siguiente. Fernando Rivarola. Que esto no lo conozco. Delbaquiano. Bastante cocinero, podría decir yo. Es cocinero o cocinero. Para mí es cocinero. Te basa toda su cocina en la sustentabilidad de los productos. Respeta toda la parte de las variedades tradicionales, los productos. Me gustan mucho las técnicas que usa. Es bastante... Es cocinero. Es cocinero. Es catalogado para mí como cocinero. Perfecto. Siguiente. Francis Malman. Francis Malman, criticado. Voy a dejarlo ahí. Porque para mí me parece que es bastante criticado. Para ser un cocinero. Y también voy a agregar otra palabra. Artístico. Para mí es... Como Francis es muy... Su cocina, su gastronomía es muy basada en el arte. En toda la parte audiovisual. Hace escenas exclusivas. Porque debe salir. Tiene un montón de restaurantes. Es muy respetable también. Para mí Francis Malman es uno de los mejores también de Argentina. Excelente. Pero es criticado. Es muy criticado. Ojo con este. Así que habla. Ay. Así que vamos a preguntar el siguiente. Jordi Roca. Jordi Roca. Lo amo. Es el cocinero más... ¿Cómo decirlo? Talentoso. Pastelero. Él se... Pastelero, perdón. Su cosa... Su fuerte es la pastelería. Su fuerte es la pastelería. Pero agorosa pastelería. Sí. Para mí es... Talento puro. Talento puro es Jordi Roca. ¿Se podría decir mejor pastelero del mundo? Sí. Podría decirlo. Mejor pastelero del mundo. Hizo un montón de cosas que explotaron la pastelería a un nivel máximo, digamos. Este... El uso de un montón de productos que se usan en altas cocinas y de postres increíbles. Por ejemplo, hay un postre, a ver, ahondando en esto que me gusta, que se llama... Es un puro. Tiene la forma de un puro. Y adentro tiene una crema que tiene el gusto de un cigarrillo, un puro. Ah, ¿sí? Sí. Si quieren expandir más sobre esto, Netflix tiene su... En Chef Table. En Chef Table. Tiene un... Para los que tengan Netflix, que está muy caro en Netflix hoy en día. Pero es muy interesante. Yo lo vi, está muy bueno. Francis Marlman también tiene varios conocidos. Siguiente. Después de hablar de Jordi Roca, grosso. ¿Qué palabra le he elegido entonces para Jordi? Talento. Talento. Virgilio Martínez, que lo habíamos nombrado anteriormente. Peruano él, ¿no? Sí, peruano, peruano. Me parece un cocinero... Cocinero respetuoso. Para mí. ¿Respetuoso en qué sentido? Para mí es como... No quiero decirlo andino, pero quiero decir algo como de las raíces, en realidad. Como que él respeta tanto su cultura. Él se fue a trabajar toda Francia. Toda su experiencia la tuve en Francia, en Europa. Trabajando. Pero tiene un restaurante y fue y abrió un restaurante con todos los productos peruanos. Porque tiene una enorme cosecha, todo hecho por él, de sus productos. Pero el nivel es tan grande del restaurante que tiene, que tiene solo un laboratorio de todos los productos que usa en su cocina. Y va a buscar a la Amazonía, va a buscar al altiplano. Es también una combinación de todos los rituales andinos, de los ancestros. Su cocina es eso. Es andino. Todo lo que tiene que ver con el andino y su cultura. ¿Respetuoso entonces le queda muy bien con respecto a la palabra que elegimos? Ya que estamos de Virgilio Martínez, vamos a nombrar a su contraparte. No sé qué tan contraparte será, pero Pía León. Parece que es la mejor cocinera del mundo, Pía León. ¿Mejor que Virgilio? Para mí es mejor que Virgilio. Porque es así. Virgilio, no quiero sacarle todo el talento que tiene a él, pero cuando él tuvo el reconocimiento, ella estaba trabajando como jefa de cocina en su restaurante. Es la esposa. Y para mí es increíble ella. Es el 80% de lo que es Virgilio. Entonces, ¿qué palabra le ponemos? No sé qué palabra, no sé cómo catalogarla, pero me parece que es una cocina completa. Completa. Vamos a dejarle esa palabra. Y me queda uno más. Y el último. Y ya terminamos lamentablemente. Gastón Acurio. Gastón Acurio es un luchador de Perú. Vamos a decirlo revolucionario. Es el que hizo conocer, uno de los cocineros que hizo conocer la cocina peruana al mundo. Siento que es como un herweb también, ¿no? De la cocina peruana. Es un emblema también. A Gastón Acurio. Con Gastón Acurio se quieren trabajar todos porque... Mediante su técnica, sus restaurantes, hizo conocer la gastronomía peruana como un nivel más profesional. Así que me gustas. Yo no tengo más preguntas. Tengo una pregunta para ya cerrar. Bueno. ¿Qué restaurante del mundo te gustaría conocer? ¿Qué restaurante del mundo te gustaría conocer? Me gustaría conocer Koye, que se llama, se pronuncia así, es difícil, es Koye. Y está en Perú, que es el restaurante de Pia León. A mí me gustaría Zulimashin, que es, no es para comer en sí, pero es para tener una experiencia. Y dicen que es el restaurante más caro del mundo. Misclado con la tecnología, ¿no? Claro, exacto. Exacto. Qué hermoso. Y hasta acá terminamos este hermoso podcast, con todos estos mitos que rompimos. Empezaron escuchándonos, siendo unos ignorantes ustedes, y nosotros los desaznamos. En realidad vale. No, mentira. Mentira, no queremos ser tan bruscos. Pero, aprendimos bastante, y sobre cocineros. Si están interesados sobre estos cocineros que nombramos, chef, ellos son sí, sí, son chef. Pueden buscarlo en Google, y ampliar más sobre su conocimiento. Y hasta acá lo dejamos, sin antes dar el consejo de la semana. Gente, si vos tenés el sueño de conocer a tu héroe, ser como tu héroe. Como yo, que quería conocer a Christophe, y después me contaron un montón de cosas en el detrás. Como vale lo que acabas de decir, no los conozcan. Quédense con esa ilusión de héroe, de grandeza que tienen, y nada más. No siempre es recomendable conocer a nuestro héroe. Sí a Messi, al resto, no. Nada más, gente. Esto es solamente lo que hoy tenemos para ustedes. Nos pueden seguir escuchando, compartiendo esto. Vale seguramente va a compartir esto con su familia, con sus amigas. Yo, también. Y espero que esto se pueda expandir cada vez más. Así pueden escuchar este hermoso y bendecido podcast que yo les traigo para ustedes. Y todo lo que salen en este podcast es según mi punto de vista. Hasta la próxima. Chao.